Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por acompañarme en esta conferencia. Me acompañan la subsecretaria de Bromatología, ingeniera Melisa Colesnik, y parte del equipo de terreno de Dengue. El motivo de esta conferencia es para hablar cómo vamos a trabajar en las próximas semanas respecto al Dengue. Sabemos que llegó el frío y eso nos ayuda un montón. Sabemos que en septiembre, si Dios quiere, se va a poner a disposición la vacuna y eso va a traer una solución definitiva a esta epidemia. Como todos saben, el Dengue es un virus que se transmite a través del mosquito, el mosquito Aedes, y que la única forma de combatirlo es combatiendo el mosquito. Nosotros venimos trabajando hasta ahora con la manera más eficiente de hacerlo, que es una combinación entre lo que hace el municipio y lo que hace el Ministerio de Salud a través de Región Sanitaria. El municipio nos corresponde hacer la etapa de prevención, concientización, barrio por barrio, casa por casa, y, por supuesto, al Ministerio de Salud a través de Región Sanitaria 7, lo que tienen que hacer es hacer un seguimiento de los casos positivos y cuando se den casos positivos hacer bloqueos nueve cuadradas a la redonda para tratar de combatir el mosquito y que no haya contagios en el lugar. Bueno, lamentablemente, esto hoy en día no se puede realizar, entonces vamos a pasar a tomar la medida más drástica, digamos, que es la segunda manera de combatir el mosquito. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con Región Sanitaria, que tiene cuatro personal para toda la región que le corresponde, destinada a Dengue. Tiene un vehículo que se encuentra roto, por lo tanto no pueden utilizarlo para hacer el tema de los bloqueos y tampoco tienen información fehaciente de los casos positivos en la ciudad. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no les da el veneno, entonces no tienen veneno. Es por eso que decidimos tomar la aposta nosotros completamente con respecto a combatir el mosquito, con la autorización, por supuesto, del Ministerio de Salud, donde nosotros vamos a empezar a hacer una fumigación, que ahora les va a comentar más técnicamente la ingeniera, vamos a empezar a hacer una fumigación aérea, se llama. No tiene nada que ver con, no va a haber aviones, quédense tranquilos, sino que va a haber, a través de un vehículo, se va a hacer una fumigación y se va a invitar a los vecinos a que abran las casas de sus domicilios para que ingrese el veneno y así podemos combatir no solo el mosquito, sino también las larvas del mosquito. Y con eso daríamos por finalizado el trabajo por parte del municipio con el tema del dengue. Sumado al frío que se acerca y sumado a la vacuna, que también está cada vez más cerca, daríamos una solución definitiva al problema. Le voy a pasar el micrófono a la ingeniera para que le explique técnicamente cómo vamos a trabajar en las próximas semanas al respecto. Bien, buenos días a todos. La verdad que sí, la situación epidemiológica hoy del dengue es crítica. Hemos tenido conversaciones a lo largo de todo el año sobre el trabajo de prevención del dengue que se estaba llevando a cabo, se sigue llevando a cabo desde el municipio. Pero también es necesario contar con el respaldo de la gente de Región Sanitaria 7. En este caso hemos adoptado, como dijo Diego, la medida más drástica, si se quiere, para poder controlar o con el objetivo de poder cortar la circulación viral al eliminar el mosquito Aedes, que es el que transporta el virus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una fumigación aérea, con insecticidas. Es el insecticida aprobado y permitido por salud pública. Lo que se va a hacer es empezar por el barrio obrero, el equipo de terreno, las chicas que van a ir identificadas con remeras, credenciales, van a ir casa por casa y le van a dejar en un papelito toda la información necesaria para que el vecino al día siguiente, cuando empiece la fumigación, sepan qué hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, abrir todas las puertas y ventanas del domicilio. Las personas que estén dentro del domicilio retirarse hacia la vereda o hacia el patio. Tapar todo lo que sean alimentos y agua que sea para el consumo directo. o desenchufar todos los artefactos eléctricos. ¿Por qué? Porque este insecticida viene mezclado con gasoil y no queremos que se pueda llegar a generar algún tipo de inservio. Y una vez que se haya realizado la fumigación desde la camioneta en la calle apuntando la máquina termonebulizadora hacia el domicilio, no vamos a ingresar al domicilio, solamente vamos a estar desde la calle apuntando la máquina hacia el interior de la casa. Es importante que si la gente trabaja y no puede estar en los horarios de fumigación que son desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 18 hasta las 20 horas que dejen a alguien, algún encargado, algún vecino, alguien de confianza que pueda abrir. Y aclaro también que esta fumigación no se puede volver a repetir de acá a dos días o a tres días. Es una medida que permite eliminar los mosquitos volando y a su vez el vecino tiene que acompañar esta fumigación con un descacharrado en su establecimiento, en su casa. Eliminar todos los criaderos o posibles criaderos de mosquitos que tengan en el patio, que tengan dentro de la casa para que, si hay larvas, no se vuelvan a generar mosquitos. Al ser insecticida estamos generando un impacto ambiental. Por lo tanto, no podemos repetir esto muy seguido. Por eso, justamente, es la última medida que se adopta. En este caso, es justificada porque la epidemia, el brote, es grande y hay que sí o sí combatirlo, cortar la circulación viral antes de que empecemos con primavera-veral. Porque si no se llega a cortar ahora esta circulación viral, vamos a tener una circulación viral mucho mayor con las lluvias y altas temperaturas. Entonces, pedirle al vecino que abra las puertas y las ventanas, que tome en cuenta las recomendaciones que le dejan escrita a las chicas de terreno y que colaboren con lo que es la limpieza de sus patios. ¿Sí? Bueno, más que nada eso. No tiene ningún efecto en la salud de las personas y eso parece que es tranquilo. El veneno es un insecticida de banda verde, está aprobado para el uso de Aedes aegypti, no tiene una intoxicación, no genera intoxicación en las personas. Obviamente, siempre y cuando se lo utilicen las concentraciones adecuadas. Lo que no quiere decir que hay personas que puedan llegar a ser susceptibles a este veneno y generar alguna reacción adversa. Por eso le pedimos a la gente que salga del domicilio hasta que esa niebla que se genera de veneno sea removida por el mismo viento. ¿Qué pasa con las mascotas, por ejemplo? Las mascotas también, todo lo que sean peceras hay que taparlas, pajareras hay que cubrirlas y a las mascotas hay que retirarlas del domicilio junto con las personas. En cuanto a los operativos, comienza mañana en el barrio Obrero, ¿cómo sigue? ¿Terminan todo el barrio o se va haciendo de acuerdo a los casos registrados? Vamos a comenzar por el barrio que hoy es el más comprometido en cuanto a casos positivos. Las chicas del terreno hoy ya estuvieron visitando los domicilios que mañana a la mañana ya van a empezar a recibir la fumigación. Es importante que estén atentos a los comunicados en las redes sociales del municipio para que puedan saber los vecinos en qué horarios la gente de fumigación va a estar pasando. ¿No recuerdo qué otra pregunta? ¿Que si se va a terminar todo el barrio o va a ir corriendo de acuerdo a los casos registrados? Vamos a ir. Primero se va a enfocar entre martes y miércoles el barrio Obrero. Luego vamos a continuar por los barrios Matadero, barrio La Madrid, barrio Belgrano y bueno, vamos a ir avisando en función de cómo vamos a ir haciendo en tiempo y forma esas fumigaciones. No todos los barrios tienen las mismas dimensiones así que no todos nos van a llevar el mismo tiempo. ¿En todos los barrios de Saspeña lo van a realizar? Vamos a tratar de llegar en todos los barrios de Saspeña lo más rápido posible. Por eso queremos la colaboración de los vecinos para no demorarnos en esperar que abran sus domicilios sino que ellos ya nos estén esperando a nosotros. La fumigación tiene que ser lo más rápido posible para que el corte de la circulación sea efectivo en toda la localidad. ¿Una vez que se dice la fumigación dentro de la vivienda ¿a cuánto tiempo tiene que ir con la vivienda? No, nada. Es menos de 20 minutos. Es la situación en la que viene la niebla la niebla con el veneno va a circular no es algo que se quede estático circula por el mismo movimiento del viento entonces cuando los vecinos ya ven que la niebla se fue ya pueden ingresar. Ahora una vez que ustedes realizan esta fumigación con este veneno por ahí hay gente que está acostumbrada a echar algún veneno para el monquito o poner alguna pastillita en una espiral ¿es recomendable que lo hagan o no? Nosotros el veneno que estamos por utilizar es específico para edes los vecinos si quieren utilizar las pastillas que son de aplicación para todo tipo de mosquitos no hay problema lo pueden hacer eso es de uso doméstico está aprobado es eficaz así que no hay ningún inconveniente no hay ninguna contravención entre una y otra cosa déjame aclarar no quiero volver a aclarar lo que dije al principio esta medida se toma en realidad no es la manera la mejor manera de trabajar siempre la mejor manera es a través de la prevención y solamente la fumigación ante casos positivos pero ante la falta de información cierta de la cantidad de casos positivos ante la falta de veneno por parte de región sanitaria ante la falta de personal ante la falta de vehículos es que el municipio decidió tomar esta medida drástica que creemos que es lo mejor para los vecinos por más que el nombre sea medio no sea del todo lindo y se va a hacer cargo 100% del trabajo el municipio por supuesto previo a autorización que necesitamos por un tema de salud del ministerio de salud eso no las personas que van a fumigar tienen que ingresar al domicilio desde afuera no, no eso lo explicó recién la ingeniera desde afuera desde afuera va a una camioneta con una fumigadora termoniebla termoniebla sedama los vecinos lo único que tienen que hacer es abrir las ventanas y las puertas para que ingrese la hierba ¿hay el tipo de veneno que van a utilizar? ¿se puede saber? sí es el insecticida depe que es el insecticida apropiado y justamente tiene permetrina que es la que se utiliza para matar el mosquito ¿se puede saber?